NACIMIENTO DEL NUEVO MUNDO ESTATUA DE COLÓN 11 DATOS CURIOSOS DE LA ESTATUA DE COLÓN 1. ES LA ESTATUA MÁS ALTA DE AMÉRICA Y LA CUARTA MÁS ALTA EN EL MUNDO. 2. LA ESTATUA DE LA LIBERTAD MIDE UNOS 46 METROS Y LA ESTATUA DE COLÓN MIDE 110 METROS, SOBREPASANDO LA ANTERIOR POR MÁS DE 64 METROS. 3. LA ESTATUA ES UN REGALO DE RUSIA A AMÉRICA, PARA CELEBRAR LOS 500 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DE COLÓN. 4. PUERTO RICO ES EL LUGAR ESCOGIDO. 5. EL COSTO DE TRAER LA ESTATUA DE RUSIA A PUERTO RICO FUE DE 2 MILLONES 400 MIL DÓLARES Y DE MAYAGUESA RECIBO UNOS 17 MILLONES DÓLARES, UNA DIFERENCIA DE 14 MILLONES 600 MIL DÓLARES MAYOR. 6. LA ESTATUA DE COLÓN SE HA CONVERTIDO EN UN PUNTO DE ANCLAJE PARA EL TURISMO LOCAL E INTERNACIONAL. 7. EN EL 2005 LA ESTATUA TUVO QUE SER LIMPIADA EN SU TOTALIDAD POR EL ALTO DETERIORO DE LA MISMA. 8. SE ESPERA QUE LA ESTATUA DE COLÓN IMPACTE POSITIVAMENTE LA ECONOMÍA DEL LUGAR, YA QUE SE ESPERAN AL AÑO UNOS 300 MIL TURISTAS Y MÁS CON LOS LOCALES. 9. CONSTRUIDOS CON 2.750 PIEZAS DE BRONCE Y ACERO Y CON UN PESO DE MÁS DE 1 MILLON 300 MIL LIBRAS O UNAS 590 TONELADAS. 10. EL COSTO DEL PROYECTO 99 MILLONES 400 MIL DÓLARES, DINERO PAGADO POR EL GOBIERNO DE PUERTO RICO JUNTO A LOS MUNICIPIOS DE ARECIBO Y CATAÑO DESDE EL 1998 HASTA EL 2016, CUANDO FUE MONTADA LA ESTATUA. EL MONTO SIGUE SUBIENDO POR LAS DEMANDAS QUE ESTÁN PENDIENTES. EL PRIMAX DE RICO Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.